Pantagruel Producciones presenta Pantagruel Producciones presenta Pantagruel Producciones presenta Pantagruel Producciones Pantagruel Producciones presenta 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 No tienen que ser sucesos espectaculares, ni como dice Carlos, sucesos que salgan en el noticiero, sino que son situaciones en las que nos enfrentamos día con día, tanto nosotros como nuestros vecinos. Entonces, precisamente un poquito esta metáfora detrás de la pared es porque permea en las paredes, es como la humedad, es algo que nos sucede a todos y, bueno, pues obviamente es más amplio cuando hablamos de demonios, porque ahí ya nos está llevando a una situación diferente, pero sí es algo que nos sucede a todos y, bueno, pues es lo que queremos nosotros mostrar con este realismo teatral, con este género de pieza, que lo van a ver próximamente aquí en Monterrey. 17 de mayo, nos esperamos. 17 de mayo, así es. Claro, que es el estreno. Ahorita ya a lo mejor ya no tenemos... Un micrófono. Perdón, este, 17 de mayo, que igual ya a lo mejor el estreno ya está un poquito cubierto, pero tenemos cuatro fechas por ahí disponibles, otras tres posteriores al estreno, para que igual ya aparecen este espectáculo diferente del nuevo teatro en Monterrey. Así es, que se va a presentar en la Sala Guajardo, en Relaciones Culturales, ahí en La Purísima. Así es. Este, el estreno el 17 de mayo, los boletos en preventa, que son más baratos en preventa, ya que somos regios ahorradores, este, busquen Boletopolis y previsores. Boletopolis.com, va a ser a las ocho y media. Ahí ustedes ven qué día puedo, a ver, ahí busco, qué asientos hay libres, escoges tus asientos y pagas por la misma internet, por tarjeta. Esa es la pregunta. Hay facilidades también de pagar en efectivo a través de OXXO, tenemos cuatro fechas, la primera, bueno, el estreno es el día 17 de mayo, pero también tenemos el 24, el 31 de mayo y luego el 7 de junio, ¿sí? Así que los esperamos. Que es muy bueno porque a veces quieres ir a algo y no tienes tarjeta de crédito, ¿sí? Sí, claro. Y no sé por qué ya vemos muchas gentes que somos adictos a la cultura, pero por alguna extraña razón no somos sujetos de crédito, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, bueno. Sucede, sucede. Este, nada que ver, ¿verdad? No, para nada. Pero de todas maneras hay para todos, ¿eh? A que el crédito nos lo den o nos manden a buró, etcétera, ¿no? Son cosas que pasan. No hay problema si está en buró de crédito, ¿eh? Sí, no necesita aval, no importa si está en buró, no checamos buró, puede asistir a la obra. Exacto, no checamos buró y pueden ir a asistir a la obra, ¿no? Este, muy buena. Y pues bueno, algo adicional que quisiera comentar acerca de la obra, que es parte de una, no puedo decir a lo mejor iniciativa, pero es un proyecto que incluye al público, te voy a decir en qué, Guillermo, que eso la verdad me agrada muchísimo. Estamos incluyendo en este proyecto la gran posibilidad para la gente que vaya a la función, a la gente que acuda con nosotros y pueda ver este espectáculo de realismo teatral. Vamos a invitarlos, ¿sí? Para que ellos mismos puedan compartirnos sus historias. Todos tenemos historias que contar, todos tenemos demonios que contar, o que demonios que conocemos que están por aquí, por allá, etcétera, ¿no? Entonces, va a haber una dinámica en la que podemos incluir al público para posteriores puestas en escena, con la intención de que se nos hagan llegar sus historias, ¿sí? Las historias que quieran, ya quieran con seudónimo, sinónimo, antónimo, no es cierto. Oye, con seudónimo, o si quieren que sea algo que realmente no lo quieren conocer, no se ven a conocer esas historias, un servidor y el proyecto que tenemos en conjunto. Vamos a analizar esas historias para posteriormente poderlas llevar al teatro. Imagínate que tú tengas una historia que quieras contar, que a lo mejor te dé pena contarla, pero no vamos a saber qué eres tú. Pero tú vas a ver plasmado, ¿sí? Como en tu mente vas a ver lo que pasó contigo, lo que pasó con tu vecino, con tu amigo, con quien tú quieras en el escenario. Entonces, esa es parte de un proyecto adicional que tenemos con los demonios. Ah, entonces puedo contar la historia del padrecito que cuando fue la cateca... ¡Ay! Algo así. De un amigo, ¿verdad? Claro que sí. Un amigo, de un amigo, el vecino que vio un padre y que le dio la hostia. Todas las historias son bienvenidas, esa es la idea. O sea, que la gente en un futuro se siente involucrada en esas historias que queremos llevar al escenario, ¿no? Es correcto. Eso es un proyecto que viene a raíz de los demonios detrás de la pared. Estas historias que van a ver ahora son reales y la idea es poder continuar con historias reales en el escenario, que los puedan ver y que sean de cualquiera. No hay historias extraordinarias de gente extraordinaria, sino de cualquier persona. Cualquier persona. De hecho, te voy a anticipar, Guillermo, que algunos de las personas que son los protagonistas de esas historias, uno creo, dos, ya nos confirmaron que van a asistir a las puestas, son como anónimos, ¿sí? Porque ellos no quieren que sepan a ellos, ¿no? Que son parte de esa historia y que se entiende perfectamente. Entonces, así mismo podría pasar en proyectos posteriores. Las personas que estén involucradas, obviamente, pues, se les haría una entrevista, platicaríamos con ellos y, oye, qué padre que esté allá. No sé si recuerdas, Guillermo, que hace tiempo, recuérdame tu edad, eres de 20, ¿cuántos años? 27 desde el viernes. 27 años, o sea, somos de la edad. Oye, ¿recuerdas cuando existía? Un poquito más joven, Carlos. Oye, ¿se acuerdan de Silvia Pinal y Mujer, Casos de la Vida Real? Bueno, si te fijas, es algo indiferente, ¿no? En televisión y menos melodramático, porque estamos hablando de un género teatral, pero va a ser básicamente un proyecto parecido, donde vamos a recibir a la gente que quiera, que tenga algo que contar. Muy bien. Y de manera anónima existe la posibilidad, entonces eso da tranquilidad a la persona de que va a estar en la obra y va a poder disfrutar su aportación, y al final los vamos a poner los reflectores, y las gracias por asistir, les vamos a decir al público, eso le pasó a él. Y lo vamos a pasar al frente. Aquel fue el que la regañó, y él fue el que, no sé, claro. No, no se crean. No, no, no. Y es algo muy interesante porque, a ver, simple y sencillamente, ya que citaste el caso, ¿por qué mandaban esos casos a exponer, como dicen en la raza, sus trapitos al sol en televisión? Porque es un desahogo. Exacto. Es un desahogo, y aparte, es una aportación. Te puedes desahogar de manera anónima si tú te sientes más cómodo, pero lo liberas, ¿sí? Que yo creo que habla un poquito de eso la obra, liberación. Sí, es correcto. ¿Sí? Entonces, y otra, haces una aportación a la comunidad. ¿Por qué? Imagínate que tú viviste una situación muy difícil, y que puede vivir cualquier otro. ¿Cómo lo solucionaste? ¿O cómo saliste adelante después de haber vivido eso? ¿Quién te dice a ti que no está viendo la obra? Alguien que está viviendo, o que conoce a alguien que está viviendo, algo similar a ti, pero no tiene una salida, o no tiene una manera de manejarlo. ¿Sabes qué? Mira, ven. Ahí está la respuesta. Ahí lo tienes, la respuesta. Así es, así es. Es una forma también de encontrar la empatía del público, ¿no? Que, bueno, que a través de estas historias la gente también pueda sentirse identificada, pueda tomar o no, digo, porque no necesariamente todas las historias terminan o tienen un final feliz, ¿no? Pero sí es importante a manera de empatizar con la gente, de identificarse, de darse cuenta que, bueno, de repente uno piensa que está viviendo una situación y que es único, y en realidad no, de repente hay otras personas que pueden estar viviendo situaciones similares y, bueno, pueden estar viviendo alternativas, ¿no? Como decía Carlos, es realismo. Quiere decir que no son cuentos de hadas, no necesariamente tienen finales felices. De repente hay algunas historias que terminan y nos quedamos con la duda si tuvo un buen término o no, pero lo importante es que la gente pueda ver que esas historias se dan en cualquier lado, ¿no? Ese es como el principal objetivo que hemos querido mostrar al público. Y no cegarnos, no cegarnos a la realidad, no cegarnos a la censura, porque como dato curioso, muchos años, digo, tendría que haberlo con un abogado, no sé si siga vigente esta ley, pero durante muchísimo tiempo estuvo prohibido, por ejemplo, que una película tuviera un final triste, ¿sí? O que un final de una película o de una serie o de una telenovela ganara el malo, ¿sí? El delito se llamaba apología al crimen, ¿sí? Porque das la enseñanza de que el crimen sí puede terminar bien. Pero es la realidad. Ajá, exacto. La realidad a veces era evasiva o cosas así, pero... Hasta a veces fueron prohibidos en televisión. Sí. Entonces no es posible que estemos... O sea, actualmente no es posible, dime. La consigna es la realidad. La consigna es la realidad. Esta es nuestra consigna, ¿no? Mostrar esa realidad, sea la que sea. Exacto. Por más cruda o cruel, porque, este... Digo, no te voy a anticipar, obviamente, parte, digo, de las historias, Pero cuando vayas a verla te podrás dar cuenta que hay una crudeza, Pero es una crudeza real que te va a empapar de estremecierte, Pero estremecierte con la persona también. Porque si a lo mejor tú no has vivido esa parte, Sabes que esa cotidianidad y eso que está sucediendo en el escenario, A alguien le pasó, ¿sí? Y que tuvo que tomar decisiones o que tuvo que hacer acciones Que a lo mejor tú podrías juzgar y decir, ¡Chin! Yo debí de haber hecho esto, yo mejor aquello. Porque en realidad ese suceso sucedió, valga la redundancia, ¿no? Pero, este... Es importante, interesante, el que... Cuando tú vayas a verlo y cuando el público vaya y acuda a ver el espectáculo, Se empape y se deje abrazar por las historias. Porque ahí es donde vamos a poder otorgarle no solamente el espectáculo, ¿sí? Vamos a hacer un vínculo, que eso a veces se ha perdido en algunos espectáculos, De teatro y de todo el tipo de espectáculos. El vínculo con el público es el más importante, ¿no? Y este... Definitivamente, este... La viveza del teatro Es precisamente que tienes a los actores de carne y hueso Ahí frente a ti Y que te pueden en un momento dado convertir en parte de la historia, ¿sí? Así es, sí. Ya sea por la cercanía del escenario O por la intensidad, las emociones que irradia, que irradia todo eso. ¿Qué es lo que tiene la Sala Guajardo? Que es un pequeño teatro de cámara, podríamos decir, Donde el público está cerca de los actores Y prácticamente puedes entrar, intervenir y darle un sopapo a Topacio Sí, así es. O salvar a alguien, ¿verdad? Es correcto, sí, sí. Sí, así es. Es un tipo de teatro que se acerca mucho a la gente, ¿no? Entonces, precisamente el lugar fue lo que le vimos como muy positivo Aparte de lo céntrico y demás Precisamente eso, ¿no? Esa sensación de estar dentro, también arriba del escenario, digamos Como público Y buscar esa empatía que es la que queremos en este realismo, ¿no? Claro, por supuesto Y bueno, ha de decir el público Bueno, pues ya nos hablaron mucho de que las funciones Y que esto y que lo otro y que el realismo teatral Pero, ¿de qué trata? ¿De qué trata la obra? Vayan Les voy a decir Que casi ni yo sé Porque, pues, lo han mantenido con un hermetismo Y con un secretismo tremendo Déjenme repetir Diecisiete de mayo Diecisiete de mayo es el estreno Y continuamos el veinticuatro El treinta y uno de mayo Y luego el siete de junio Son jueves Ocho treinta En la sala Guajardo Frente a la Purísima Correcto, Guajardo Ahora, sí La torta y luego se van ahí Sí Y aparte, este Por si ya vieron este programa Y no se les grabaron las fechas Este O los horarios Pues muy simple Vayanse a la página de Facebook Gozarte el gozo del arte Que les invito a que le den like Y los que no le han dado like Este, donde vamos a subir también El postercito este De los demonios detrás de la pared Y también Acuérdense que lo subimos a YouTube Y ahí en YouTube Tú lo puedes ver Cuantas veces quieras Lo puedes compartir Con quien tú quieras Mira cómo estuvo la entrevista Este Mira, ahí dijeron las fechas Etcétera, etcétera, etcétera ¿Sí? Si ustedes ya vieron el programa Y quieren que alguien más lo vea Pues compártanlo por YouTube Excelente ¿Sí? Compártalos en su Facebook también ¿Sí? Así es Compartan Compartan Que esa es la mejor publicidad Y la más barata ¿Verdad? Así es No, sí, claro Es lo mejor Sí, este A ver Pues bueno Este Como evadieron magistralmente La pregunta No, no, no No, para nada Que esto ya parece un debate presidencial Evadiendo preguntas Algo así Ah Hasta que nos empecemos a echar entre nosotros Para que sea como el debate presidencial Sí Porque Carlos Cadena prometió Que nos iba a platicar de la obra ¿Verdad? No, sí, claro Les voy a platicar un poquito de la obra Este Oye Lo que se pueda platicar La intención de este programa es que pueda llevar Llevarse a cabo un mejor rating que el debate presidencial Entonces todos empiezan a compartir ahorita Para que la gente nos empiece a ver todo el tiempo ahorita Por supuesto Compartan teatro Claro Sí No les vamos a solucionar el país Pero tampoco lo andamos prometiendo Entonces Hay honestidad ahí Si no es mucha mala mano Oye Este Mira Le platico un poquito Es una triada Este Es decir que son tres historias Cortas Pero sustanciosas Que cuentan Como bien Comentamos ahorita Acerca de una Una esencia Que es La Los relatos Que cualquiera de nosotros podemos tener Historias Que podemos tener Los demonios La palabra De los demonios Está Aderezada Por los sucesos Que Tenemos en esta obra Y en cualquier parte de nuestra vida Pero la esencia La esencia de los demonios Es Porque alguien puede vivir Dentro de la oscuridad O dentro de De una Este Particularidad Silenciosa Y que no ha podido O no ha querido contar ¿Sí? No ha podido gritar Su historia ¿No? Entonces De ahí que nace La palabra demonios Este Adicional a A que se encuentre Como bien decía Andrea Detrás de la pared Este Pero bueno La primera de estas historias Guillermo ¿Sí? Que tienen un nombre Las historias tienen un nombre Dentro de los demonios Detrás de la pared Esas pequeñas partes De En la que consiste Tienen una Un título El primero de ellos Es Los expedientes De Irene Los expedientes de Irene Relata Eh Una entrevista Muy interesante De 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 una psiquiatra A tres personajes A tres personas A tres pacientes Con un vínculo extraño Con un cuarto paciente Entonces Eh Algo antes de continuar Y decirte Guillermo Parte de De lo De lo interesante De estas historias Y de que Pues a mi me gustó Cuando estaba escribiendo Es que los tres desenlaces Son Inesperados ¿Sale? Ok De hecho Te puedo decir Que cuando yo empecé A escribirlas Yo empecé a pensar En los finales Porque para mi Era Era algo Que a mi me encanta De una película Que me encanta De una historia Que me encanta De un cuento De un relato Es que el final Me deje algo Si Entonces Si no Que no sea Un final cantado Entonces Las tres historias Tienen finales Que no son cantados Que son Este desenlaces Interesantes Y diferentes A lo que hemos visto Que no empiezas A los cinco minutos Este va a acabar así Si Este se va a morir Y aquel se va a colgar Y aquel Este La va a embarazar Y no es que No Nada de eso Entonces Esta parte De la primera historia Que se llama Los expedientes De Irene Relata a esa psiquiatra Que entrevista A esos pacientes Que tienen ese vínculo Extraño Raro Y Tienen que ir a verla Si Al último Te vas a dar cuenta Cuál es el vínculo En esa historia Este La segunda historia En donde está incluida Acá Este Nuestra compañera Y amiga del alma Este Andrea Antes que llegue La sanguijuela Si Es Una historia Esa historia Particularmente Ha sido muy Astrujante Porque Es alguien Que me la contó Hace cuatro años Que Era increíble Saber o pensar O tan siquiera Por mi mente Que pasara Que eso sucediera Aquí en Monterrey Y que la crudeza De eso De lo que cada quien Tiene que tomar Como decisiones Sea tan 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 Drástica O tan Impertinente Pero bueno Antes que llegue La sanguijuela Es un relato Es una historia De Un transexual Si Llamado Topacio Quien Recluta Personas Con necesidades Si Para Para una red De prostitución Aquí digo Donde está incluida Este Mi compañera Es porque Ella Tiene la gran tarea De llevar a cabo Este Una actuación La verdad Y Hemos estado ensayando Y hay que Hay que verla Hay que verla de verdad Entonces Ella va a ser Este Topacio No sé si quieras Platicar un poquito Andrea De Topacio Que me encanta Su personaje Si vas a ser un transexual Es difícil Es muy difícil Sí porque Eres mujer Sí Pero tienes que dar La apariencia De un Hombre Que Que intenta Aparentar ser mujer Es correcto Y a la vez Eres una mujer Interpretando un hombre Que trata de parecer O de actuar como mujer Sí Entonces como que Puedes ser mujer Parecer mujer Actuar como mujer Pero te tienes que Limitar Como lo haría un hombre Así es A primera A primera vista Este Es todo Es todo un reto Definitivamente A primera vista También lo vi así Directo ¿No? Y me enfoqué Y me enfoqué Mucho en la En el Travestismo Del personaje Sin embargo A medida que fui Desarrollando el personaje Me di cuenta Que eso no era Lo más importante La forma No el fondo Y terminó Terminó Convirtiéndose El travestismo En un segundo plano Para mí Para mí Como actriz ¿No? Pero sí Es un personaje Que tuve que Trabajar mucho Lo sigo trabajando Yo creo que es un personaje Que Va a continuar Un proceso Muy largo Muy largo Inclusive Creo que hasta Después de las funciones Seguiremos trabajando En él Porque Es muy profundo Es una situación Muy profunda La que vive Y bueno De a poco Me voy acercando Cada vez más A ese personaje Que Lo empecé a trabajar Lo empecé a trabajar Por fuera Precisamente Empecé a ver Al personaje Como que Hay los taconzotes Y Y este Y pues es un hombre Que se viste de mujer Y Etcétera Todo lo que nosotros Vemos cuando pensamos En un travesti ¿No? Pero Después A medida que fui Trabajando el personaje Me fui adentrando A él Y entonces Todas esas capas De maquillaje Y de Y de Joyas Y de uñas Y pestañas Y todo eso Terminó como Quedando en un segundo plano Para pensar en qué En cuál fue el pasado De ese personaje En qué es lo que tuvo Que haber vivido Para Para Llevar la vida Que lleva en este momento ¿No? Que en realidad Como digo Me parece que Termina convirtiéndose En algo Secundario El hecho De una elección De 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 sexo O de forma De vestirse Y realmente Enfocarme Decidí enfocarme En En lo que hace En cuál es su forma De vida Este Y qué la Qué la llevó A lo que es Hoy Topacio Porque ese travesti Tiene historia Tiene pasado Tiene una psicología Tiene metas Objetivos Sueños Esperanzas Miedos Frustraciones Sí Sí Totalmente Totalmente Es una travesti Proxeneta Entonces Este Es Es un título Muy Muy pesado ¿No? Muy completo Y complejo Entonces Sí Sí Es un trabajo Es un trabajo Que estoy haciendo Y que bueno Para mí es todo un reto Estoy muy emocionada Con Con ese personaje Y Y bueno Pues vamos a Hacer lo mejor Que podamos En el escenario Así se habla Y nos queda pendiente Una tercera historia Sí ¿Sabes? Pero antes de Quiero Este Por ahí agregar Un poquito Acerca Lo de 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 la historia Sí Que hace poco Este Nos reunimos Ahora sí Que fue Una especie De De Una convivencia En donde Decidí compartirles Porque a diferencia De la primera historia En donde me relataron Lo que sucedió En esta segunda historia Yo conocí A todos los personajes De esa historia ¿No? Entonces Sabía Algunas de las cosas Que vivieron Esos personajes Entonces Supe Cómo terminó Cada uno De esos personajes Entonces Este Las tres actrices Que llevan a cabo Esa historia Dieron un giro Importante En la construcción De su personaje Al darse cuenta Cuál no solamente Era su biografía Y su antecedente Sino Todas las decisiones Que llegaban a tomar En 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 lo que llegaban a hacer Porque también Obviamente les platiqué Cosas que hacían Que no están contadas En la historia ¿No? Entonces decían ¿A poco hizo eso? ¿Cómo que? Ay no Literal O sea Había una conmoción Tan Tan Interesante Y tan Impresionante Cuando estábamos Platicando de eso Yo recordé Este A que Esa vez Que me lo contaron Y que A mí me lo contaron De esa manera Y me dijeron Oye Y tal persona Y tal persona Y tal persona Bueno Ellos eran ¿Cómo? Me explico O sea Era algo Fue impresionante Y ver como aquí Este Ellas Han desarrollado Y construido Un personaje Tan maravilloso Sí Sí Porque Bueno Es precisamente El trabajo Que hace uno De forma individual Pero también El equipo Que Que Está desarrollando Toda la historia En esta En esta historia En la de La sanguijuela Viene siendo También Joaquina De la cruz Y Sandy Cervantes Que están Como compañeras Mías En esta historia Y bueno Pues para las tres Ha sido un proceso Intenso ¿No? Intenso Primero que nada De sacarnos Un poquito Esos estereotipos Que tenemos Y empezar realmente A acercarnos Más a la persona ¿No? A la persona Como decías recién ¿No? ¿Cuáles Cuáles fueron Sus sueños Sus anhelos ¿Qué Que esperaban? ¿Cuál fue su infancia? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿De dónde venían? ¿No? Es Es un ejercicio Muy interesante Que por supuesto Muy Muy bien dirigido Por el Maestro Bernardo de la Rosa Quien nos ha ayudado Mucho En ese proceso De explorar Precisamente A estos personajes Y bueno Pues el trabajo En equipo también Siempre Siempre es muy valioso Con las compañeras Ensayamos Y luego nos Nos miramos Y nos decimos Bueno pero a ver Y Y Y tu personaje Este ¿Qué veía O qué sentía En ese momento ¿No? En ese momento Que Que estamos ensayando En esa acción Que estamos Que estamos haciendo Este Entre todas Nos vamos haciendo Aportaciones Que parten De De lo individual Pero que terminan Plasmándose en un equipo ¿No? Muy bien Muy bien Y han hecho trabajo de campo Ah Sí Han hecho trabajo de campo Es decir ¿Cómo? Es algo Muy interesante ¿Cómo? Por supuesto Que existe ¿No? Comparación Sí claro A veces es necesario Salir Del escenario Comportarte Como tu personaje Saber ¿Cómo haría esto O esto O aquello Topacio O Abel O quienes Tengan que ¿No? Entonces es parte De las indicaciones Que también Como bien decían ¿No? Que ese especialista Empieza Este Bernardo de la Rosa Maravilloso Bernardo de la Rosa Como nos está dirigiendo Un beso Y no pudo acompañarnos Pero Mandó muchos saludos Bernardo Y Yo también un beso No es cierto Y un abrazo Nada más Bernardo Este Pero Bueno Aparte de De eso Entonces Si los vieron Por ahí En 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 El centro De Monterrey Saliendo de madrugada A algún lugar Estaban haciendo Trabajo de campo Claro Claro Totalmente Profesional Para ustedes Definitivamente Muy profesional Pero aquí tengo La tarjeta Este Pero bueno Y por último Este Guillermo La tercera historia En donde yo aparezco También Este Como actor Se llama El juicio De Abel El juicio De Abel Particularmente Este Es una historia Muy interesante Digo Las demás También Todos tienen algo Interesante Claro Este El juicio De Abel Es El relato O la historia De un Maestro De una familia Conservadora Que Orillado O presionado Por la sociedad Por Su familia Su padre Específicamente Y por un libro Escrito hace dos mil años Sabrás que libro Este Ah no verdad Perdón Comete un crimen Si En su En su psicosis O en su patología Comete un crimen Del que Pues obviamente Hay formas En las que En las que no puede Echar marcha atrás Obviamente Porque es un crimen Y Y todo eso Conlleva A que él Pues va a juicio Si Pero No se acuerda Que hizo No se acuerda A quien mató Si Entonces Esa parte Esa Esa historia Es muy interesante Porque Nos ahonda En lo que puede Haber en la mente La mente puede ser Un proceso Para Para cosas buenas Para cosas malas O no poner etiquetas Pero Para hacer acciones Que no te puedes esperar Que llegas a hacer Porque la mente Nos puede traicionar O nos puede inducir A hacer situaciones Entonces El juicio De Abel Este Donde yo Yo soy Abel Ahí Es muy interesante La situación ¿Mande? ¿A quién mataste? Vayan a verlo Este 17 de mayo 17 de mayo Estreno ¿Por qué no te acuerdas? Andaba bien pedo Andaba bien pedo Esa es la realidad Andaba bien pedo Ya ven Por eso No anden de borrachines Pero ¿Cómo es posible? Porque luego matan Y no se acuerdan Es correcto O los matan Y no se acuerdan quién Es correcto Oye Pero ¿Sabes una cosa? Este Guillermo El que El trasfondo de esa historia Es más interesante Que solamente Es decir ¿A quién mató? Este Abel Sino ¿Cómo es posible? ¿Sí? En la mente de alguien Por una presión social Por una presión familiar O por una presión De un libro Tome decisiones En segundos ¿Sí? De las que podrías arrepentirte Entonces creo que estamos viviendo Este En una época En la que Nos estamos Desabotonando ¿Sí? De juicios ¿Sí? Sin embargo Sigue existiendo Ese tipo de 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 Sociedad Que Este Aún No quiere Desabotonarse No quiere abrir Su Alma Su mente ¿Sí? A lo que ya existe Ni siquiera es Déjame Yo no quiero que esto suceda aquí Pero es algo que ya existe afuera Y que no podemos negar Como bien comentabas hace un momento El que Son situaciones Que en la vida cotidiana Que aunque queramos cegarnos Ya están en la sociedad No podemos privarnos De que eso exista Y no podemos cegarnos De que eso exista Claro Así es Es un punto importante Porque ese librito Que mencionas Que Me voy a dar el lujo De tampoco mencionarlo Porque luego saltan Algunas personas Este Es un libro muy peligroso ¿Sí? En mi opinión personal Eh Yo respeto Todas las creencias Yo mismo soy creyente No religioso Pero Sí creyente ¿Sí? Pero Yo opino Que ese librito Hay que leerlo Si estás bien preparado Y Con cierta conciencia De De Cómo lo vas a manejar Porque Si una mente No está Vamos a decir Bien madura Para ese librito Se han hecho Las más grandes tragedias De la historia Las más grandes tragedias De la historia Han sido De alguna manera Por ese librito Sí Siguen habiendo tragedias Por este Por ese tipo De situaciones ¿No? Por Pues no tanto Por el libro Más bien Por su interpretación Por su interpretación Exactamente ¿Sí? Porque cuántas personas La leemos ¿Sí? Y no pasa nada Y no pasa nada No pasa nada Pero sí Hay 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 un Hay un Un tema De interpretación Y un tema De intereses También ¿No? Claro Que ahí Más que el libro Yo creo que fue Culpa del padre Porque mencionaste Al Al A la familia ¿No? Así es ¿Sí? Sí Algo hubo con el padre Efectivamente En la obra Puedes ver Que Estamos desembarañándola Este vato Quiere saber el final Oye Realmente No, no va nadie Ay Oye Realmente Sí Quien Quien por ahí Este Quien es la mano dura Para esa presión De las decisiones De Abel Es su padre Entonces que van a ver Ahí este A un compañero Francisco Licona Así es Quien este Lleva a cabo Este Como actor Ese Ese Super personaje Porque la verdad Es Es un personaje Muy hiriente Muy fuerte Muy fuerte En la obra Sí Digo Como Como Dato ¿No? También Para Para esto En realidad Pues Los padres Creo que siempre Somos los culpables ¿No? Porque finalmente Somos la base De la sociedad Y es que Lo tienes que entender Así Claro Y es que Lo tienes que hacer Así Sí Es que Es que Dependiendo De lo que Nosotros Inculquemos A nuestros hijos Cómo ellos Puedan interpretar Cualquier libro No solo ese ¿No? Y cómo puedan Llevar a cabo Su vida Y aceptar Lo que ellos Quieran hacer En su vida Entonces La función De los padres Es Determinante Para lo que Sucede En una sociedad ¿No? Que también Otros tantos libros Como El manifiesto comunista Que mencioné Ahorita De broma Jugando Jugando Pero también Ha sido Víctima De malas Interpretaciones ¿Cuál libro? El manifiesto comunista Ah Muy malas Interpretaciones Y también Llevado al paroxismo Yo creo que Cualquier cosa Que tú lleves Al fanatismo O al paroxismo Ya es peligroso Cualquier cosa ¿Sí? Por Insignificante Que parezca Pero bueno Así es Así es Pero bueno En fin Lo vemos ahorita Ya se acabó El mundo ¿Qué? 18 Y se va a volver A acabar El mundo El 24 A cada rato Se acaba el mundo Somos muy dados A exagerar Mucho las cosas Y yo creo que Este tipo de obras Nos pueden ayudar A poner un poquito Más los pies En la tierra Mira Tú sigue Interpretando Exagerando Las cosas Y así vas a acabar Como Abel ¿Sí? Como Abel Sí Sí O simplemente Date cuenta Que Mientras uno Anda en internet Viendo Este La próxima fecha En la que se va a acabar El mundo Detrás de la pared Donde está tu vecino O tu vecina O a dos cuadras O a tres cuadras Están sucediendo historias Como estas Claro Y que Y que vamos O sea No necesitamos ser tan fatalistas ¿No? Suceden estas cosas Muy cerca de nosotros A veces nosotros mismos Contribuimos A que estas sucedan ¿No? Entonces El no impedir un Un mal También es un mal Sí 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 Es parte de un De una participación ¿No? En esto Implícita ¿Sabes otra cosa Este Guillermo? Que ahorita Por lo que estábamos mencionando Decías que también Para ese libro Tiene que estar uno preparado Este La invitación Es para todo El pueblo Rojo de Montano Que vaya a ver Este espectáculo Esta cercanía Con el teatro Pero Hacemos un énfasis ¿Sí? Que es para Adolescentes y adultos Pero con un amplio criterio ¿Sale? ¿Sale? Porque es importante Que este No es porque no queramos ser juzgados Por lo que estamos contando Sino porque realmente Estamos ahorita comentando Que son unas realidades muy crudas ¿Sí? Entonces tenemos que tener Nuestra cabecita Con una amplitud Para poder recibir Esa información Y como lo he dicho En varias ocasiones Darnos la oportunidad De empaparnos Y saber que somos parte De esa sociedad De lo que estamos contando Ahí arriba Por supuesto Ahora que si esta obra Por alguna razón Les hiere su sensibilidad Pues bueno No hay problema Vayan a verla también Y enfrente está La Iglesia de la Purísima Salen de la obra Se van a misa En medianoche Y se purifican ¿Verdad? Sí Sí, claro Es súper estratégico El lugar Por supuesto No me había dado cuenta Yo tampoco Pero Bueno ya hablando de esa Sí, claro O sea pueden salir Y a lo mejor ya van Y se llincan A dos metros Bueno A dos metros No porque está en la calle Bueno Un poquito más Si no se va Y se come unos elotes Enfrente también Sí, también Unos elotes Bueno Pues bueno Este Una preguntita Que quería Hacerles Sobre su Sus personajes Bueno Me estaban platicando Trabajo de campo El realismo teatral Este Pero ya nos platicó Un poquito Este Topacio Cómo se preparó Pero Abel ¿Cómo se preparó? Abel Mira Particularmente Como yo conocí No a todos Pero algunos de los personajes Que hacen el juicio de Abel Abel Lo conocí Y que De alguna u otra manera Ya no pude entrevistarlo Porque Ya no es tan cerca Como 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 ahorita Tan cercano Este Este Recordaba Muchas de las cosas Que llegaba Que Que hacía Abel Para preparar Ese La estructura De ese personaje ¿Sí? Este Empecé a analizar Convivencias Que yo tuve con él Y que De alguna u otra manera Había Situaciones Situaciones En las que Empezaba ¿Sí? A aventar Pequeñitas Muestras De que algo le estaba sucediendo A Abel Entonces Esa es otra cosa Que queremos también plasmar Imagínate tú Que está pasando Por tu cabeza Ciertas circunstancias En donde estás Encerrado Preso En tu propia mente Y él se desahogaba Con algunas palabras Con algunas Este Situaciones En fiestas En reuniones En múltiples Este Partes Y ahí es donde Empecé a recordar Yo dije Híjole Abel hizo esto Hizo aquello Ya traía el problema Desde antes Ya sucedía esto En su vida Desde antes Entonces Ahora sí voy entendiendo Por qué tomó Este No precisamente La decisión del crimen Este Sino Decisiones Orillado ¿Sí? No era su corazón Ni era su mente La que estaba trabajando Entonces Era algo adicional Que luego Conocí ¿Sí? Que supe que era Pues una presión social Una presión Este Efectivamente Como bien dices Muy abusado Este Familiar sí Pero más específicamente Su papá Y este Y De una mujer De un De un alumno De su alumno Que está por ahí Involucrado Importante Ahí en esa historia Entonces Ahí es donde Yo empecé A interpretar Toda la biografía Y los antecedentes De Abel ¿Sí? Parte de cuando yo estaba Escribiendo Te soy sincero Cuando yo estaba Yo escribiendo Yo me imaginaba Que podía ser El personaje de Abel Sin embargo Tuve que hacer Un casting con Bernardo Este Y que actualmente En la construcción Del personaje Cada vez que voy Al ensayo Me vuelvo a acordar De situaciones Que hizo Abel Y cómo Y cuándo Y toda esa parte Entonces Principalmente Porque a diferencia De Topacio Yo lo tengo En mi mente ¿Me explico? Porque yo conocí a Abel ¿Lo viste de primera mano? Físicamente Sí Lo vi de primera mano O sea Yo a Abel Lo saludé Abel Este Este Lo he abrazado Este Etcétera 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 ¿No? O sea Yo he estado En contacto Con Abel Entonces Este Es interesante Cuando se lleva A cabo la historia Y cuando Este se selecciona Esa historia Para llevarse Al escenario Porque Fue Estrujante No tanto la historia Estrujante El tratar de construir Un personaje Con una afectación Tan psicológica ¿Sí? Y tan Social Ahí es donde Yo mismo Me dio una enseñanza El que No puede estar pasando Esto En el mundo No puede haber personas Que a estas alturas De la vida Este Tomen Este Decisiones Que Que bueno Pues no se puede echar Para atrás Y bueno Este Por lo que veo Como tú dices Un personaje Con esa afectación Psicológica Y particularmente Alguien que conociste Y que por lo que veo Por lo que Estás mostrando Alguien A quien apreciabas A quien querías Este Porque Es A las personas A las que conocemos Y que queremos Pues las queremos ver bien Las queremos ver sanas Entonces sabemos Que tienen un problema Y eso nos puede Claro 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 Te soy sincero Este Después de que Se hizo la historia Después de que Yo he sabido Este Su historia posterior De Abel Ha sido triste El pensar Que Son cosas Que no pueden Cambiar Son cosas Que por fortuna Por desgracia Para algunos O para otros No podemos Tener un plan B Por desgracia Entonces si Efectivamente Fue alguien Que Yo apreciaba Aprecio Hasta la fecha Le tengo un aprecio Abel Entonces Este Obviamente No se llama Abel Obviamente Porque aquí está todo anónimo Recordemos De hecho Si te das cuenta Te platico un poquito Hay pequeñas Este Circunstancias De De Interesantes Si En nuestro subconsciente Dentro de la obra Si Entre ellas Es el juicio De Abel Se llama Abel El otro personaje Se llama Noé Si Y Más cosas Que tienen que enterarse Directamente En la obra Pero que Que tienen Unas pruebas Muy Muy interesantes En nuestra mente Que nos Que hacen Click Con cosas Que nos han enseñado Durante Toda la vida Cuidado Porque La memoria emotiva Es una técnica Muy peligrosa Peligrosa Efectivamente Peligrosísima Porque De repente Te quedas ahí Y ya no sales Es correcto Si Es correcto Te acabas Pensando Ay Dios Esta persona Esta persona Que bárbara Porque hizo esto Porque Porque quiere hacer aquello La 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 Pero bueno Este Dígame licenciado Bueno Ubicándonos En la realidad teatral Ajá Si Este Ya eso Ya pasó Tranquilo 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 Ahorita la música Ya sé Bueno Pues estamos ya En los últimos minutos Desgraciadamente Ni lo sintieron ¿Verdad? La verdad No Se nos pasó Rapidísimo Ya pasó una hora Ni lo sentí Ay Mira Tengo algo De que escribir Entonces me lo cuentas Porque tienes una hora Y no lo sentiste Es la siguiente historia La siguiente historia El próximo año El sin sentir De Guillermo El sin sentir Verdad Este El sin sentimientos No pero no le pones Guillermo Le pones este Gerardo Ok O le pones Darío Duarte Este también Mira Hola Darío Este Un saludo para Darío Duarte Que está en cabina Un aplauso Porque Saludos Saludos El nos Nos mantiene al aire Para este equipo Claro Sí Muy bien Este Estamos ya en los últimos minutos Desgraciadamente Todo se acaba Todo por servir se acaba Y acaba por no servir Entonces Yo les voy a lanzar Una Una ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra Este Dinámica Una dinámica Exactamente Gracias Una dinámica Al público Porque Ya saben que me gusta Ser los partícipes Y de vez en cuando Se da la oportunidad De ofrecerles algo A mi querido público Ya saben que los quiere Por eso los apapacho Con premios Esto Va a ser Nada más Para los que están En Monterrey O áreas colindantes Porque este programa Quiero que sepan Hemos recibido Este Mensajitos De España De Rusia De Francia ¿Sí? Este Fuera de broma Entonces Entonces Está padre Porque Una rusa Dijo Estoy aprendiendo Español Con esto ¿Verdad? Este No Una rusa Pues qué buen español Estás aprendiendo Yendo de ¿Y qué quiso decir Con eso De que no sintió? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Pues La dinámica Es esta Definitivamente Este concepto De demonios Es algo Psicológicamente Interesante Todos tenemos Demonios Internos Y tenemos Que enfrentarlos Tardo o temprano De alguna manera Para bien O para mal ¿Sí? Entonces La dinámica Es esta Se meten A la página De Facebook Gozarte El gozo Del arte ¿Sí? Se meten A los mensajitos ¿Sí? Y me mandan Un mensajito Porque yo Personalmente Los contesto Todos ¿Y qué me van a ¿Por qué? Por mensaje Privado Porque pues Quizás pueda ser Un poco Privado Este tema De los demonios Internos La pregunta Es ¿Cómo se Enfrentan Los demonios Internos? ¿Sí? La primera Persona Que me dé Una respuesta Este Coherente Aceptable Este Por el jurado Por el jurado De psicólogos Expertos Este Graduados De Harvard Este Expulsados De Yale Este Por exceso De pago Les voy a Regalar Dos cosas ¿Sí? Un boleto VIP Para Los demonios Detrás de la pared El día del estreno Que no van a ir Solos Van a ir Les quería ofrecer La compañía De alguien Apuesto Elegante Alto Carismático Inteligente Pero no pudo Por su agenda Entonces voy a ir yo No pude No pudo Porque él va a estar Arriba del escenario Claro Puede estar en dos Dos partes a la vez Entonces Pues voy a ir yo En su lugar Entonces Van a asistir A la A la premiere Al estreno Con un servidor El conductor De Gozarte El gozo del arte Y después de la obra Se les va a ofrecer Una cena Este cortesía De nuestros patrocinadores Guau Y para que tengan Un poco de convivencia Conmigo Y si se animan Nos echamos unas cervecitas Con los demonios Vaya O de perdido Que se tome una foto Con nosotros Un autógrafo Un autógrafo Una firmita Este En un acta de poder En un Una carta de poder Así Cedo los derechos De los demonios Detrás de la pared Eso es algo importante Si hay mucha gente Que los está viendo En otras partes De México Del mundo Estamos abiertos Por ahí nos han contactado Dos ciudades adicionales A Monterrey Para Este Iniciar proyectos Fuera de aquí Entonces estamos abiertos También A que podamos participar Con este proyecto En cualquier parte De la república Y si es fuera De la república Pues también Claro Por supuesto Que mejor ¿Verdad? Sus giras Claro Por supuesto que sí Este Y bueno Esa es la dinámica Van a tener Hasta el día Diez de mayo Porque se estrena El diecisiete El día once Se declara El ganador O ganadora Que espero que sea ganadora Este Espero Espero que sí ¿Verdad? ¿Cómo se enfrenta A los demonios? Bueno pues Se les enfrenta Liberando Los deseos Del ser ¿Verdad? Hay muchas formas De enfrentarlos Quien me mande eso Este Ya tiene ganado El pase Pero una Una de las formas Acá le voy a dar un tip A ver Yendo al teatro Claro Sí Esa es otra No sé si lo sepan Va a ser uno no Recibirlos No sé si lo sepan Pero Luis diecisiete El regente francés Tomaba muchas De sus decisiones Más importantes Por la obra de teatro Que había visto Esa semana Ok ¿Pueden tomar las mejores decisiones? Yo no dije que las mejores Dije que sus Más importantes Decisiones Interesantes Claro Y bueno pues esto Desgraciadamente ha sido todo Aunque el tema Da para más Este Ya veremos si tienen más temporadas Giras por aquí Y nos quieren pasar a invitar Nos echamos una charlista Y nuevas historias Va a haber nuevas historias Y nuevas historias Con esta participación Del público Que quieran mandar su Su historia Y luego ya se ponen De acuerdo Este Este La sesión De derechos Y demás Claro Este ¿Y cuánto me toca a mí Por las historias? La del sentimiento De Gerardo Porque pues Tengo Tengo muchas Y bueno pues eso ha sido todo Este no sé si quieren agregar Algo más para despedirnos Yo quiero mandarle un abrazo A todo el elenco Los que no pudieron estar acá Y principalmente A Bernardo de la Rosa El director de la obra Que bueno pues No pudo asistir el día de hoy Pero que les manda Un enorme abrazo A todos Y que esperemos Que vengan a vernos Que estamos haciendo Nuestro mayor esfuerzo Para enseñar Estas historias Ante el público Regio Montano Claro que sí ¿Algo más? Muchas gracias por la invitación Y efectivamente pues Un abrazo para todos Los que no pudieron Acudir este El día de hoy Y estamos aquí En su representación Y pues bien Este Vayan al teatro Vayan a vernos Este espectáculo diferente De este nuevo teatro De este teatro contemporáneo Para que Les permitan Sí Este como invitación A que en algún momento Pueda hacer su historia La que esté en el escenario Así es Saludos gente linda Hasta luego Esto ha sido todo Un saludo para todos Que pasa una linda Semana Nos vemos El próximo martes Ya saben A las 7 de la noche A través de TuboxTV.com Aquí en Gozarte Nos vemos con más gozo Y más arte Pantagruel Producciones Presentó Alianza Cultural México-China Acé Presentó El próximo martes El próximo martes El próximo martes El próximo martes